Patito, patito, quédate quieto que tenés un mosquito Ay, me dolió Ay, me dolió Ay, hay muchos mosquitos Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en un pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Me pican en la mano, me pican en la pierna Me pican en el brazo, me pican en la cabeza Me pican en la palma, me pican en la cara Me pican en el pie, al derecho y al revés Formiga, a ti no te pican los mosquitos No, a ti no me pican nada Porque ella es un insecto también como los mosquitos Ah, claro Me pican en la espalda, me pican en el dedo Me pican en la nariz, me pican en el cuello En la mano, en la piel, en el brazo, en la cabeza, en la panza En la cara, en el pie, al derecho y al revés Pican, 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 pican los mosquitos Pican, 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 son chiquititos Pican, 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 ya no sé qué hacer Que paren de picar, porque ya no aguanto más Tengo dos manitas Tengo dos piecitos Y un corazoncito Para alabar a Dios Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Cuando me levanto Cuando voy al campo Lo que hago en la escuela Todo lo sabe el Señor Cuando no hago caso Cuando soy rebelde Si no tengo amor Todo lo sabe el Señor Dios sabe cómo me llamo Sabe cómo soy Cuántos añitos tengo Todo lo sabe el Señor Todo lo sabe el Señor Y yo estoy cansado de ir a la escuela Y yo estoy cansado de ir a la escuela Ustedes se cansan de todo Pero mi perra Boogie Boogie No se cansa más Mi perra Boogie Boogie No se cansa de saltar Mi perra Boogie Boogie Siempre lo vuelve a intentar Ayer le tiré un hueso volador Y en la rama de un árbol Ven que ya se atasón Lo quiere alcanzar Parece imposible Pero lo vuelve a intentar Y lo va a lograr Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No para de saltar Mis piecitos están cansados ¡Vamos, arriba! Hasta que finalmente Ay, que hueso se cayó Un vino, un viento fuerte Que al árbol sacudió Mi perra Boogie Boogie Sobre el hueso ya saltó Para comerlo pronto ¡Uy, qué rico lo lamió! Ella quería saltarlo Parecía imposible Pero volvió a intentarlo Y acabó de lograrlo Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No para de saltar ¡Sí! Boogie Boogie Agarra el hueso ¡Ahora me quita la vaca de mi lugar! Es bueno que lo sigas intentando Es bueno porque Dios te va a premiar Como Boogie Como Boogie Que siga perseverando Si a volte canta Lo sentarlo No te canso De saltar Como mi Boogie Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta Lo vuelve a intentar Salta, salta, salta Mi perra Boogie Boogie Salta, salta, salta No te canso De saltar Mi Boogie Boogie Miren que cosas tan bellas hay a nuestro alrededor Los ríos Los mares Las flores Los pajarillos ¿Quién hizo todas estas cosas? ¡Sí, mi Dios los creó! ¡Sí, mi Dios los creó! ¿Y las nubes? ¡Sí, mi Dios los creó! ¿Y las montañas? ¡Sí, mi Dios los creó! El cielo, la tierra y el mar Las nubes que veo pasar Son grandezas que mi Dios creó Para que tú y yo podamos disfrutar Las estrellas, las estrellas, las estrellas, el río al pasar No lo puedo negar Que mi Dios los creó Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar Y los cantos cubiertos de flores Y los cantos cubiertos de flores, belleza sin par El brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar Todo es obra de Dios, no lo puedo negar Que mi Dios los creó ¡Sí, mi Dios los creó! ¡Qué lindo! ¡Sí, mi Dios los creó! ¡Y los gusanillos del campo! ¡Sí, mi Dios los creó! ¿Y qué de un niño recién nacido? El cielo, la tierra y el mar, las nubes que veo pasar. Son grandezas que mi Dios creó, para que tú y yo podamos disfrutar. Las estrellas, el río, el pasar, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Cuando escucho a los niños reír y a las aves cantar, y los campos cubiertos de flores, belleza sin par. El brillar de la luna y el sol no lo puedo explicar, todo es obra de Dios, no lo puedo negar, que mi Dios los creó. Mi Dios los creó. ¿Y qué de las bellas estrellas? Si mi Dios los creó. ¿Los océanos? Si mi Dios los creó. ¿Qué de los pajarillos? Si mi Dios los creó. ¿Y las mariposas? Si mi Dios los creó. ¿Y las mariposas? Si mi Dios los creó. ¿Y las mariposas? ¿Y las mariposas? Papá, hoy te doy gracias porque a mi lado estás Porque te esfuerzas para darme lo mejor de ti Me haces tan feliz Yo sé que hay muchos padres que a sus hijos no quieren Los abandonan pero tú siempre estuviste aquí cuidando de mí Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada puedas separar Hija, hija quiero que sepas que siempre te voy a amar Y que nada a pesar del tiempo podrá separarnos Siempre serás mi pequeña princesa Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada puedas separarnos Que alegría, hija, hoy miro tu carita Cuando sonríes, cuando dices papá Cuando te escucho cantar Y agradezco tanto, tanto a Dios Que te dio la vida Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que juntos estamos Papi te amo, papi te amo A Dios doy gracias que nunca nada pueda separarnos Que nunca nada podrás separarnos Que nunca nada podrás separarnos Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con Él viviré Escrito está, me coronará Por siempre con Él viviré Tan alto como una montaña Tan alto como una montaña Tan alto como una montaña Fueron todos mis pecados Cristo los borró y me perdonó Por siempre con Él viviré Escrito está, me coronará Por siempre con Él viviré Todas mis cargas se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Rodando se fueron Rodando Todas mis cargas se fueron Rodando allí en la cruz por mí Es como un río que viene a mi ser Que viene a mi ser Que viene a mi ser Es como un río que viene a mi ser Allí en la cruz por mí ¡Luca! ¡Luca! ¡Escuchá como me sale un pato! ¡Escuchá! ¡Cuac! 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 ¡Pará! ¿Eso qué tiene que ver con lo que vamos a cantar ahora? ¡Bueno! Yo quería hacerte escuchar un pato Chicos, chicos, ¿qué les parece si cantamos esta canción, eh? Dale, mejor, dale Vamos, vamos todos juntos, eh Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tiene Padre Abraham ¿Cuánto? ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también Yo también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho Padre Abraham tenía muchos hijos ¿Cómo se movió el brazo? ¿Qué? ¿No viste cómo se movió el brazo? Mi hijo tiene Padre Abraham Yo soy uno Y tú también Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo ¡Derecho! ¡Bueno, derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos Tiene Padre Abraham Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? Y tú también Y tú también Y todos alabemos al Señor Y todos alabemos al Señor Brazo derecho, brazo izquierdo ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Cabeza arriba! ¡Cabeza abajo! 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 La lluvia, tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia, ¿quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Tan solo el supremo rey, tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia, tic, 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 oye bien a la canción de la lluvia, ¿quién hizo el arco iris? Ni tú, ni yo, pues ¿quién? ¿Quién hizo el arco iris? Lo hizo el supremo rey. Qué lindas las flores, ¿verdad? Los ríos, miren, las montañas nevadas, las nubes bellas. ¿Ustedes creen que todo esto es un resultado de la evolución? No, señor, de ninguna manera que no. Esto lo hizo el supremo rey. Dios. Ay, Viper, tengo un problema en la escuela con matemáticas. ¿Con matemáticas, Floppy? Sí, no me salen las cuentas. Mirá, yo tengo una canción que te va a ayudar un montón. ¿Qué te parece si la cantamos juntos? ¡Dale! Hoy conté los árboles del parque y son diez. Hoy conté los niños de mi clase veintitrés. Cuento mis crayones de colores y son seis. Hoy conté cuántos hermanos tengo. Uno es. Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Cuento en el piano ochenta y ocho teclas son. Cuatro son las estaciones de frío y calor. Cuento mis vestidos y son tres para pasear. Hoy conté las nubes y no pude terminar. Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Ay, Piper, gracias por ayudarme. Ahora sí, es muy fácil contar. ¡Qué bueno! Ocho son las calles a mi escuela las conté. Dos manzanas muy brillantes al jardín llevé. Si cuento en la televisión, hoy cuento todas las cosas que conozco yo. ¡Qué bueno! Cuento todas las cosas con los números. Cuento todas las cosas con los números. Dios hizo los números para contar. Cuenta todas las cosas y aprende ya. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sete, ocho, nueve, diez! Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta, canta para él, porque él es Dios, él es el rey. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. Canta, canta para Él, porque Él es Dios, Él es el Rey. La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Hoy mi corazón late por vos Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Yo quiero tener un corazón más brillante que el sol Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Ay, Lucas, ¿cómo late tu corazón? Bum, 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 pero el mío Bum, 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 bum Cuando estoy corriendo, ¿eh? Ay, pero ahora estamos cantando Cada mañana al despertar A Dios yo le quiero cantar Y mi corazón dice Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Si tu corazón se rompió Traigo la solución en Dios Hoy mi corazón late por vos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos Biper, ¿cómo se rompe un corazón? Y cuando estamos tristes, cuando no sonreímos Ah, como cuando el otro día yo estaba llorando Si, pero hoy estamos bien Y mi corazón brilla Hoy mi corazón late por vos Y ahora sí, amiguitos Bum, 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 bum Hoy mi corazón late por vos De Dios ¡Dios! ¡Dios!